La Paloma Taco de San Bernardino te invita de lunes a sábado a disfrutar de nuestros ricos tacos y una gran variedad de platillos de nuestra exquisita comida mexicana y además todos los viernes y sábados canta, baila y disfruta de la mejor música con DJ Nito mezclando completamente en vivo y con karaoke Iniciando desde las 7 de la noche, La Paloma Taco de San Bernardino te espera de lunes a sábado con un ambiente 100% familiar, La Paloma Taco